Bien. Recordemos, ¿no? Que estamos en la semana 14, la cual ya hemos mencionado, ¿no? Sino que cada clase se menciona para que pueda tener en cuenta la fecha que trabajamos, ¿no? El objetivo de la clase de hoy es resolver el triángulo rectángulos. Sí, tomen cuenta esa parte, por favor, ¿no? Seguimos con el tema del diámico para complementar la información, ¿no? Que tenemos todavía dudas. Resolución del triángulo rectángulos. Seguimos en el tema. El concepto ya lo pusimos en práctica, ¿no? En la anterior clase, así que no hay necesidad de repetirle porque ya tenemos lo claro, ¿no? ¿No? Recordemos un poco, ¿no? Estamos resolviendo el triángulo rectángulos en el cual tenemos que ubicar los tres lados y tres ángulos, ¿sí? Como indica el concepto. En los cuales tengo como referencia según los datos que me entregue el ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo y tengo dos catetos, ¿sí? Entonces, mira acá. Vamos al ejercicio del día de hoy, ¿sí? En el cual ahora se representa el siguiente ejercicio. Bien. Resuelve el siguiente triángulo rectángulo en el cual se presentan los siguientes datos. El ángulo A tiene 20 grados y el lado C tiene 80. ¿Sí? Entonces, tomen cuenta esa indicación, por favor. Muy bien. El primer paso que debemos hacer es simular. Simular el ejercicio. Es decir, vamos a dibujar primero mi triángulo rectángulo. Y de esa manera podemos ya empezar a buscar la solución. Muy bien. Muy bien. Listo. Y empezamos a resolver el ejercicio. Muy bien. Primero, lo que hacemos es dibujar el triángulo rectángulo. ¿Sí? Como les dije, podemos dibujar cualquier triángulo rectángulo. ¿Sí? Que tenga la forma. Muy bien. Y voy a dibujar en este caso de esta manera, miren. Para que no tengan ningún problema. ¿Sí? Este va a ser ahora mi triángulo rectángulo. Voy a dibujar así porque de igual manera tiene el mismo significado, ¿no? Es un triángulo rectángulo. De igual manera. Sí. Recordemos. Muy bien. Este ángulo, ¿cuánto mide este ángulo? Un ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Perfecto. Aquí mide siempre 90 grados. No se olvide. Siempre mide 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Muy bien. Siguiente. Entonces, miren. Este va a ser el ángulo C, ¿no? Como les dije, las mayúsculas van a ser los ángulos y las minúsculas los lados o la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, aquí sería el C. Vamos a colocar aquí A. ¿Sí? El ángulo A vamos a buscar aquí. Y el ángulo B voy a buscar aquí, ¿no? Perfecto. No hay ningún problema que yo pueda también poner A y B. Pero la hipotenusa sí es único, ¿no? También ponte esa parte. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el lado. ¿Sí? Mira acá. Primero, en el lado A, tengo el lado C. El opuesto de C es acá la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, aquí puedo yo poner el valor de C. Que C es igual a 80. Es el valor que me indica, ¿no? Entonces, tomen cuenta esa parte, por favor, ¿sí? Que sería 80 el valor que estamos buscando. Bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Siguiente. Ahora tengo que yo buscar. ¿Qué valor me falta aquí? ¿Qué me falta buscar? A ver, analicemos el ejercicio. Los patetos. Ya, perfecto. Entonces, miren, como tengo aquí el ángulo B, el opuesto sería aquí, ¿no? Entonces, aquí voy a poner B es igual, ¿no? B es igual. No conozco el cateto. Sí, entonces, miren, nos dejamos de esa manera para poder ubicar, ¿no? Listo, miren. Y aquí tengo A. Sí, entonces, sería el opuesto acá. Entonces, aquí voy a poner A para buscar el cateto A. Miren. Sí, de esa manera, ya estamos buscando los datos, ¿sí? Tenemos primero planteado el ejercicio, lo que queremos buscar. Sí. Listo, miren. Ahora, aquí empezamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a daros cuenta que tampoco tenemos el ángulo A y tampoco tenemos el ángulo B. Es decir, miren, yo tengo simplemente dos datos. El ángulo A, ¿cuánto me equivale? ¿Cuánto tiene valor? El ángulo A tiene 20 grados. 20 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, con información, ya tengo tres datos, miren. Tengo dos ángulos y el hipotermos. Me faltaría buscar los dos catetos y el ángulo B. Muy bien, señores. Ahí mi pregunta es, ¿qué empezamos buscando ahí? ¿El ángulo o los lados? Díganme ustedes, ¿dónde empezamos? Cualquiera, es como opción, escoja. ¿Empezamos buscando el ángulo o los catetos? Los catetos. Listo, vamos por los catetos. Muy bien. Mi pregunta es, buscamos el cateto B, ¿sí? ¿Por qué? Porque si voy a aplicar yo el cateto A, el cateto B del ángulo B, no voy a poder. Porque tengo, miren, un solo dato. Y no tengo el ángulo. Entonces, en este caso, si voy a aplicar obligatoriamente con el ángulo A. ¿Sí? Si estamos de acuerdo. Si me doy cuenta en esa parte, ¿no? Porque aquí no tengo el ángulo, miren. Y más fácil sería buscar en el ángulo A. Para poder tener opción. O si no, pude yo buscar primero el ángulo. Y luego si voy a aplicar cualquier función trigonométrica en base al ángulo A o en base al ángulo B. Muy bien. Entonces, ustedes me solicitaron empezar buscando el cateto B. Para lo cual, voy a aplicar yo una función trigonométrica. ¿Sí? A ver, vamos a buscar una función. Díganme ustedes, ¿qué función podría aplicar al ángulo A para hallar el cateto B? ¿Qué función ubicamos? A ver, díganme cualquiera. Vamos probando, a ver. Vamos probando. Díganme una función principal. ¿Seno o coseno tangente? ¿Qué función aplicamos? Seno. Vamos con la función seno, listo. El seno, vamos aquí a trabajar con el ángulo A. ¿Sí? Que esto es igual. Vamos a tomar el de estos. A ver. Sí, el seno del ángulo A es igual. Sí, es igual. Vamos aquí. La definición del seno, ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre... Cateto opuesto sobre hipotenusa. Perfecto, gracias. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Esa es la definición del seno, no se olvide. ¿Sí? En este caso, vamos a trabajar la función en base al ángulo A. ¿Sí? Tome en cuenta esa parte. Muy bien. Voy a hacer lo mismo a esto, ¿no? Voy a reemplazar los valores. ¿Sí? Muy bien. El seno del ángulo A, el cateto opuesto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la razón trigonométrica del seno de A? A ver, recordemos que es aquí, o cateto opuesto, ¿verdad? Sí. El opuesto del ángulo A, ¿cuál será? A. Perfecto, es A. Muy bien. ¿Y la hipotenusa cuál es? C. C. Perfecto, sí. Eso es buscar la razón trigonométrica. Es decir, que el seno de A, en este ángulo, va a ser A sobre C. ¿Sí? Tome en cuenta esa parte. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta parte, empezamos con lo siguiente. ¿Sí? El seno del ángulo A, que es igual a cuánto vale el ángulo A? Analicemos, ¿cuánto mide el ángulo A? 20 grados. Ya, entonces, vamos a poner el seno de 20 grados, porque eso es lo que me indica el ejercicio, ¿no? ¿Tengo el valor de A? No, no es cierto. ¿Tengo el valor de C? Sí. ¿Qué sería? 80. 80. 80. Perfecto. Miren, entonces, ya tengo ahí los datos. Yo puedo aquí aplicar la función, sí, porque miren, yo tengo aquí un solo valor por buscar. Es decir, A. Sí puedo buscar aquí. Muy bien. Entonces, aquí, en esta parte, vamos a verificar la solución. Sí, primero. Primero, aquí lo que voy a hacer es, miren, el 80, ¿no? ¿Se dan cuenta que el 80 está dividiendo? Vamos a hacer como ecuación. Pasa acá a multiplicar. Sí, recordemos que la ecuación, lo que está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Sí, voy a hacer lo mismo aquí. Mira acá. Entonces, los valores. Vamos a hacer a mano. Mira, mira acá. A ver, entonces, mira aquí. El 80, sí, el 80 está dividiendo, ¿no? Pasa a multiplicar. Sí, pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar. Es decir, el 80 multiplica por el seno de 20. Sí, por el seno de 20. Sí, y esto va a ser igual a... Muy bien. Entonces, miren, aquí hemos despejado porque queremos encontrar a. Sí. Queremos encontrar a. Es decir, vamos a ubicar esta parte del cateto. Muy bien, entonces, miren, como ya tengo la ecuación despejada, simplemente invierto el orden, ¿no? En el cual sería a. A es igual. Sí, a es igual. Multipliquen en su calculadora, ¿cuánto es? 80 por el seno de 20. ¿Pueden ahí visualizar mi calculadora? ¿Pueden ahí observar? Sí. Sí, le sé. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, miren, voy a poner aquí la función seno, ¿no? Seno, sí, miren, seno de, el valor de, por 80, ¿no? Seno de 20 por 80. Vamos a ubicar aquí. Seno de 20 por 80. Listo. Seno de 20 por 80. Entonces, aquí ponemos por 80. Sí, y esto me da como resultado, miren, 73.03. Sí. Vamos a colocar aquí. Aquí me quedaría 73.03. Pueden hacer lo mismo en su calculadora y pueden verificar si está bien o está mal. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Sí tienen ese valor? Dicen, yo multiplicando eso me sale 27.36. 27.36. Vamos a ver. A ver, ahora verificamos, ¿no? Sí. Vamos aquí a verificar. Volvemos a ver. Dice el seno, ¿no? El seno de 20. ¿Sí? El seno de 20 multiplicamos por 80. ¿Sí? Que es el ángulo. ¿Y esto es igual a? ¿Qué raro? Ahí ya dio otro resultado, Listo. Sí. A ver, sí. Es que a veces, como es online, a veces te falla. Por eso no se confía nunca en esto. Quería explicarles, pero bueno, no será, ¿no? Es que yo tengo aquí una aplicación que me descargué en el celular y es lo mismo. Es lo mismo que una calculadora científica. Ya, déjame verificar a mí, ¿ya? El seno de 20 por 80. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad es? No te puedo decir por qué. A mí me sale un valor de 27.36. ¿Sí? Sí, ese mismo, Listo. Ese mismo. Entonces, miren, por eso digo, no se confíen de las online. ¿Sí? El valor sería 27.36. Es correcto. Los demás compañeros se pueden verificar igual. ¿Sí? Muy bien, 27,36. Entonces, miren, ese valor corresponde al lado A. Hasta ahí estamos de acuerdo, señores. Preguntas. ¿Sí? Pues me pasamos el valor que sería aquí 27.36. Listo. Miren, entonces, hasta ahí hemos encontrado ya el lado A. Muy bien, ahora sí, ustedes pueden verificar ahí. ¿Qué es lo que me falta ahora por buscar? El cateto B. B y el ángulo B. ¿Qué primero encontramos, el cateto o el ángulo? Vamos por el cateto y después terminamos con el ángulo. Listo, vamos con el cateto, no hay ningún problema. Listo. Tengo aquí una pregunta. ¿Resolvemos por función trigonométrica o teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Listo. Vamos por el teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, voy a hacer lo siguiente. Listo. Miren acá. Me falta buscar el cateto B. ¿Sí? ¿Qué sería? B es igual a... B es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Sí, es la fórmula. Hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, que sería A. ¿Sí? Esa es la fórmula para encontrar el cateto B. Muy bien. En el plazo de valores, ¿no? B es igual... Muy bien. Vamos directo. ¿Cuánto es C elevado al cuadrado? Sería 80 elevado al cuadrado. Sería 6,400. ¿Sí? 6,400. Menos A al cuadrado, que sería en este caso 27,36 elevado al cuadrado. Que me queda como resultado 748. Sí, 748. Coma 56. ¿Sí? Los demás también, por favor, vayan con las calculadoras. De igual manera, confirmando el valor que yo saco, ¿no? Listo. Miren. Entonces, B es igual. ¿Sí? A la raíz de... ¿Cuánto me queda esa resta? Sería menos... Me da como resultado, ¿no? 1651,44. 5,651, ¿no? Sí. 5,651,43. Sí, listo. Vamos con... ¿Cuánto me queda? Ningún problema. Coma 43. Listo. Vamos con dos décimas a trabajar el ejercicio. Listo. Miren. Muy bien. Entonces, B es igual. Saquen la raíz de esa, por favor. ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? Le dicen, la respuesta de acá arriba no es negativa. ¿Dónde? No, no, no. No me haga caso. Ya, listo. Sí, tomen en cuenta que es mayor, ¿no? Mayor es el cateto. Por eso siempre estamos del cateto que la hipotenusa, que es mayor siempre. ¿Sí? Entonces, me queda como solución la raíz. 75,17. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, Herrera. Perfecto. ¿Sí estamos los demás ahí, Herrera? Sí. ¿Cómo es, Rodríguez? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Miren. Este es el valor, ¿no? Entonces, el cateto B tiene un valor, ¿no? De ese 75,17. Vamos a colocar aquí, ¿no? 75,17. ¿Qué hemos encontrado? Muy bien. Listo, señores. Hasta ahí. Estamos ya resueltos en los lados. Ahora, ¿qué es lo que me falta aquí? ¿Qué me falta encontrar? El ángulo B. Perfecto. Vamos a buscar el ángulo B. ¿Sí? El ángulo B. Los siguientes, ¿no? Entonces, miren. Voy a poner aquí. El ángulo B. ¿Sí? El ángulo B es igual. Hago lo mismo, ¿no? Entonces, miren. Sería la suma total de los ángulos internos es 180. ¿Sí? Siempre. Menos. Vamos a estar aquí. Menos el ángulo. ¿Sí? El ángulo. Sería el ángulo C. Más el ángulo A. ¿Sí? Eso va a ser la fórmula para la solución del ángulo B, ¿no? Muy bien. El ángulo B. Mira acá. El ángulo B es igual a 180 grados. Sí. 180 grados. Menos. ¿Cuánto mide el ángulo C? 90 grados, ¿no es cierto? Sí. 90 grados. Y esto más. ¿Cuánto mide el ángulo A? 20 grados. 20 grados. Perfecto. Vamos a hacer esa operación, ¿no? Una operación simple nada más, ¿no? Entonces, digo aquí que el ángulo B, ¿sí? El ángulo B es igual a 180. 180 grados. Menos. ¿Cuánto es 90 más 20? Sería 110 grados, ¿no es cierto? Entonces, miren acá. El ángulo B es igual a cuánto? ¿Cuánto es 180 menos 110? 70 grados. Perfecto. Sería 70 grados. Muy bien. Miren, entonces el ángulo B tiene un valor de 70 grados. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo, señoras de ahí? ¿Sí me van a entender? ¿Sí estamos claros? Sí les he preguntado. Preguntas. Sí hay preguntas, puede preguntar ahorita. ¿Sí? A ver. Listo. Miren, hemos encontrado la solución al triángulo rectángulo que está propuesto. Ahora vamos a ubicar la solución, ¿no? Del siguiente triángulo rectángulo. En el cual tienen los mismos valores. Muy bien. Empezamos aquí en ese ejercicio. ¿Sí? Lo mismo. A ver. Primero, ¿cómo empezamos el ejercicio? ¿Qué empezamos haciendo en el ejercicio? Graficando el triángulo rectángulo. Muy bien. Vamos a modelar, ¿no? El ejercicio. Primero graficamos, ¿qué? El triángulo rectángulo, ¿no? Porque ya estamos hablando. Muy bien. Voy a dibujar un triángulo diferente. Vale, vamos aquí. Sí, algo diferente. Miren. Este va a ser mi triángulo rectángulo. Perfecto. Este va a ser mi triángulo rectángulo del día de hoy. Muy bien. En el cual, como les decía, ¿no? Tengo el lado del C. Vamos aquí a ángulo A, ¿no? Ángulo A. Y ponemos aquí ángulo B. ¿Listos? Sí, no se olviden. Las mayúsculas siempre son ángulos. Muy bien. Este ángulo recto, ¿cuánto mide? Siempre medirá 90 grados. Recto. Siempre miren. Ya tengo un dato ahí. Un dato extra se puede hacer así. Ahora, ¿estos qué me indican? ¿Son lados o catetos? ¿Qué son? Catetos. ¿Listos? Son catetos. Perfecto. Minúsculas son lados. O ipotenusas. Mayúsculas son ángulos. En este caso, en cambio, me da solo dos lados. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí el valor de A. Entonces, miren. Aquí está. ¿No es cierto? Vamos aquí el opuesto. Entonces, aquí vamos a poner A. ¿Sí? A es igual. Ahora tengo un valor de 23.3. ¿Valor de A? ¿Sí? Muy bien. Vamos a colocar aquí. ¿Listos? Ese es el valor de A. 23.3. ¿Listos? En cambio, el cateto B tiene un valor de 50. Entonces, miren. Aquí está el ángulo B. Entonces, sería acá, miren. Aquí sería B. ¿Sí? B es igual a 50. ¿Listos? Hemos colocado los valores. Ahora podemos analizar. ¿Qué me falta en los lados? ¿Qué me falta conocer? La hipotenusa. La hipotenusa. Sí. Falta la hipotenusa. Y también me falta conocer. El ángulo B y el ángulo A. Perfecto. El ángulo B y el ángulo A. Listo. Tengo dos valores por encontrar. Perdón. Tres. ¿Sí? El cual sería. Los dos ángulos. Y la hipotenusa. Muy bien. Entonces, para eso vamos a empezar a buscar. Listo, señores. Muy bien. Primero. Pregunta para ustedes. ¿Qué podemos empezar buscando a ustedes? ¿Qué se les hace más fácil empezar a buscar? ¿Qué? 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 Listo. Díganme cualquier opción. Empezamos buscando la hipotenusa o los ángulos. La hipotenusa. Ya. Vamos con la hipotenusa. No hay ningún problema. Entonces, miren. La hipotenusa, ¿no? Para la hipotenusa voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Que es lo más fácil, ¿no? Vamos por lo fácil. Entonces, digo aquí. C es igual. Sí. C es igual. A la raíz de. Aquí es igual la hipotenusa. ¿Qué me dice? Hay que ir igual. A cuadrado más B cuadrado. Sí. Ese es la hipotenusa. Si nos recordamos. Muy bien. Listo. Aquí puedo decir que C es igual. Muy bien. ¿Cuánto vale A? 23.3, ¿no? 23.3. Y esto elevado al cuadrado. Tengo un valor de 542. Sí. 542. Coma. 89. Listo. Miren. Este es el valor de la... del primer elemento, ¿no? Más. ¿Cuánto es el valor de B? 50, ¿no? 2.500. 50 elevado al cuadrado me quedaría 2.500. Sí. Muy bien. Listo. Ese es el valor que estoy obteniendo aquí. Muy bien. C es igual. Pueden sumar esa cantidad, por favor. Sí. En el cual sería más 542.89. Me da como solución 3.042, ¿no? Sí. Estoy no correcto. 3.042. Punto 89. Muy bien. 6 de igual. ¿Cuánto es la raíz de esa cantidad? 55,16. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, señores? Hasta ahí, una pregunta. Entonces, en este caso, la hipotenusa tiene un valor de 55,16. Muy bien. Hemos encontrado ya la hipotenusa. Perfecto. Está claro aquí el valor. Ahora, aquí nos falta encontrar un ángulo. Con el hecho de que podamos hallar un ángulo, podemos simplemente el otro ángulo y ya es algo fácil. Muy bien. Mi pregunta es, ¿qué ángulo buscamos aquí? ¿A o B? Cualquiera que ustedes elijan. El B. El B. Listo. Vamos a ubicar el B. Muy bien. Listo. Entonces, para eso, ¿qué función aplicamos aquí? ¿Qué función? Díganme ustedes, ¿qué función podemos aplicar? Cualquiera, no hay ningún problema. ¿Qué función? Díganme una. Función seno, coseno, tangente. ¿Cuál aplicamos? Coseno. Listo. Vamos con el coseno esta vez ya. El coseno del ángulo B. Muy bien. Listo. La definición del coseno del ángulo B. ¿A qué es igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. Cateto adyacente, ¿no? Sobre la hipotenusa. Muy bien. Esta va a ser la definición del coseno. Estamos trabajando en función del ángulo B. ¿Sí? Pilas en esa parte. Muy bien. Vamos a sacar la razón de esto. ¿Sí? Del coseno del ángulo B. ¿Cuál será el adyacente? ¿Cuál será el adyacente? La C. No, adyacente del ángulo B, mire. Sería A. Perfecto. Sería A. Muy bien. Sí. Sería A. Perfecto. Bien. ¿Y la hipotenusa sería? C. Perfecto. C. Muy bien. Entonces, es la razón del coseno del ángulo B. ¿Sí? No encuentres aparte. No se equivoquen, por favor. Muy bien. Ahora sí, como ya tengo aquí, vamos a reemplazar valores. ¿Sí? Voy a reemplazar valores. Y mira acá lo que va a hacer. Muy bien. ¿El coseno del ángulo B? El B. ¿El ángulo B conozco? No. ¿Cierto? ¿Cuánto vale A? Ah, vale. Sí. 23.3. Y C tiene un valor de... 55.16. ¿Sí? Listos. Ya tengo los valores de ahí. Ahora sí, vamos a resolver esto a mano para que puedan entender. Muy bien. Entonces, en este caso, el coseno. ¿Sí? El coseno del ángulo B. ¿Sí? Es igual. ¿Cuánto es? 23.3. Divido para 55.16. 0.42. Perfecto. 0.42. Sí. Vamos a hacerlo con decimos más, que sería 0.42. Para que pueda ser exacto el ángulo, ¿ya? Miren, en este caso, tenemos que sacar la inversa del coseno del ángulo B. Ya, entonces, miren aquí. Les voy a poner un pequeño video para que ustedes se den cuenta de esa parte, ¿no? ¿Puede esta pantalla visualizar? ¿Puede ver ahí? Sí, licenciado. Ya, entonces, miren acá. Quiero que esa parte vea aquí, miren. Esa parte. Inverso, coseno, inverso, tangente de cualquier número que ustedes tengan. Así que lo que vamos a hacer es oprimir shift, luego seno, coseno o tangente, depende sea el caso. Voy a ponerle inverso seno de 0.865, por ejemplo. Vamos a dar igual y el inverso seno de 0.865 es 59.882. Ahora, para sacar el inverso de coseno de cualquier otro número, por ejemplo, 1 al azar, 0.526, ahí aparece el resultado. Inverso, tangente de cualquier número. No sé, le doy al azar y aquí tenemos el resultado. Es muy fácil de hacer. Así que, bueno, muchachos, si les ha gustado este video, por favor, apoyen. Sí, sí, ¿pueden ver cómo es aquel ángulo? ¿Sí? Sí, le hice. Ya, entonces, muy bien. Ustedes van a hacer lo mismo. En la categoría científica ponen shift, ¿no? El shift pone, en este caso, la inversa del coseno, ¿no? Y ponemos de 0,422. ¿Listos? En este caso, usted puede hacerlo. ¿Cuánto le queda aquí el ángulo? 65.039. Bien, bien lo digas, qué bien. Perfecto. Aquí vamos a poner el coseno, ¿sí? El coseno del ángulo B, ¿sí? Es igual a 65. Sí, punto. Hagamos aquí aproximando a 1. ¿Listos? Sí, de esta manera sacamos ángulos, ¿sí? Entonces, miren, el coseno del ángulo B. Entonces, miren, el ángulo B tiene un valor de... 1. 1,1. Miren. Listo. Y ahora viene lo fácil. Busquemos el ángulo A. Sí, entonces vamos a hacer aquí, ¿no? El ángulo A, sí, el ángulo A es igual... A 180 grados, ¿no? Porque siempre la suma de ángulos internos, de un triángulo rectángulo, tiene 180 grados. Menos. La suma del ángulo A y B, ¿sí? De C. Pero sería aquí 90. Sí, hagamos directo. 90. Más 65,1. Sí. Muy bien. Listo. Aquí puedo decir que el ángulo A... El ángulo A es igual... A 180. 180 grados. Menos. Menos. ¿Cuánto es 90? Más 65,1. Me queda 155. Sí, 155,1. Muy bien. Y aquí puedo decir que el ángulo A... Sí, el ángulo A es igual... ¿Cuánto me queda ahí? 24,9. Perfecto. 24,9. Muy bien. Listo, señores. Miren. Entonces, en este caso, el ángulo A tiene un valor de... 24,9. 9 grados. Listo. Miren. Solución hallada. Sí, estamos de acuerdo. ¿Así, señores? ¿Ahora sí estamos claros en el contenido? Sí, le dicen ahí sí. Ya quedó todo claro. Sí. ¿Los demás compañeros qué dicen, señores? ¿Sí está claro el tema? Es algo fácil, créanme. ¿Qué es algo fácil? No es que simplemente hay que... No sé. Te escucho. Sí está claro el tema, le dicen. Ya, listo. Gracias. Entonces, tomen cuenta esa parte, ¿no? Que ustedes deben de... De tener en cuenta las partes. Para que usted simplemente esté pensando qué parte tiene que buscar. Y si usted no empieza graficando el ejercicio, no vaya nunca, créanme. Lo mejor, siempre cuando tenga un ejercicio, primero dibújale el ejercicio. Y con esto, usted va buscando parte a parte que lo que tiene que encontrar. Y así lo va a hacer. Y créanme que con esto, el día lunes vamos a empezar con ejercicios. Sí, con aplicaciones. O sea, es decir, ejercicios que estén en la vida real. Y podemos resolver con esto. Ya vamos a ver, ¿no? Ya les voy a explicar el día lunes la clase. Entonces, espero que hoy esté clara la clase para que usted pueda ya tener una idea clara. Igual el video ya le voy a subir a la plataforma para que usted tenga ya la idea clara. Entonces, el deber de la semana ya sabe que tiene que ser en base a esto, ¿no? Está en el libro. Ahora sí, usted puede resolverlo así. Así, preguntas, señores. Gracias. 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 Gracias.